Nada es oculto al ojo público, y lo que parecen peleas menores pueden acabar con todo un proyecto político. Hoy la defensa te presenta, las pugnas internas los mataron. Primer acto. Seguro recuerdas la campaña de Rafael Correa en 2006. Nuevo rostro y movimiento político. Ese año nació el triunfo de lo que luego se convirtió en la década del correísmo, de la mano de Alianza País. Pero la patria altiva y soberana terminó con la llegada al poder de Lenín Moreno, quien se peleó con Correa y hasta le quitó el movimiento, dejando dos bandos con figuras ya conocidas para ese entonces. Sin embargo, no le duró mucho, y Moreno terminó expulsado de AP en marzo de 2021. Luego de deambular sin partido e intentando inscribirse con otro nombre, Con Fuerza Compromiso Social como agrupación prestada, los correístas cristalizaron su objetivo y dieron vida a la Revolución Ciudadana, organización que arrasó en los comicios seccionales de 2023 y con la mayoría de curules en la Asamblea Nacional. Lo que quedó de AP se transformó en el movimiento verde ético revolucionario y democrático Mover, ahora uno de los que respalda la candidatura presidencial de Daniel Novoa. Segundo acto, la venida menos izquierda democrática, que de democrática no tenía nada. Las primeras divisiones se reflejaron en la Asamblea Nacional 2021-2023, que si unos votaban con el correísmo, que si otros con el gobierno, pero el problema venía de su directiva. Las pugnas entre Enrique Chávez y Analia Ledesma dejaron al partido sin participación en las elecciones anticipadas 2023 y sin representación en la nueva Asamblea. Pero por fin solucionaron el conflicto y Ledesma finalmente se quedó con la presidencia de la organización naranja. Tercer acto, ni los grupos indígenas se salvan de la división, que derivó en el evidente deterioro de Pachacudit. Sus diferencias se vieron en el Pleno Legislativo, el bloque de los nativos y el de los rebeldes, votando por separado y desprestigiándose entre sí. Después, tampoco se pusieron de acuerdo con su candidato presidencial y les tocó conformarse con los asambleístas provinciales. Pasaron de tener 27 curules en 2021 a 5 y en alianza en 2023. Y el acto final y más reciente viene con gente buena, aunque no tan buena que digamos. Ni bien ocurrió el asesinato de Fernando Villavicencio, ya se peleaban por la candidatura presidencial y por tomar el control del colectivo, que llegó a las ligas electorales en alianza con Construye. Los bandos están bien marcados. En uno nombraron a Cristian Zurita y Andrea González, sus máximas autoridades. Y en la otra orilla se quedaron Francisco Jacome y Edwin Ortega, defendiendo el nacimiento de la agrupación con Villavicencio. Finalmente, los dos últimos se abrieron y formaron el Batallón de la Paz y la Democracia. ¿Qué está pasando en los partidos? Es la gran interrogante que despejamos con el analista político Osvaldo Moreno. Uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador es lo endeble que son sus instituciones, mucho más ahora. Y obviamente los partidos políticos son instituciones. La presencia de espacios para la militancia en partidos sólidos. Un descrédito que ha tenido la política en los últimos 10, 15 años, que no solo es un tema del Ecuador, sino de toda América Latina y el mundo. No hay procesos de formación, no hay procesos de reclutamiento, no hay procesos de adoctrinamiento. Lo que hay es a veces conferencias, cursillos, pero procesos de formación de cuadros no existen. En definitiva, las organizaciones políticas deben fortalecer los valores de sus futuros líderes, principalmente la lealtad, algo que estos movimientos no conocen.